Hola, hola amigos y bienvenidos a un vlog más depuración de fin de año. Ay, amistades, ustedes no quieren ver lo que están viendo mis ojos, porque yo solo de ver me quiero ir a acostar. Así es de que, pues bueno, listas, no se vayan a atacar, no les vaya a dar un infarto, pero vean esto. Ay, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso de ahí, ¿qué es eso? Ay, no, y atrás de mí todavía, ¿qué es eso? Ay, amistades, bueno, comencemos con la limpieza de una vez, porque creo que esta va a ser una noche muy larga. Y bueno, amigos, después de haberles mostrado que por aquí acaba de pasar un tornado, comencemos con la limpieza depuración 20-23. Vámonos. Déjenme les cuento un pequeño story time de mi vajilla de talavera. Este, tiene muchísimas piezas, esta vajilla me la trajo mi viejo de México, es muy típica de donde yo soy, allá de Guadalajara, Jalisco. Y bueno, la talavera ya es muy famosa, pero pues sí es un poquito cariñosa. Entonces, pues bueno, mi viejo me trajo toda una vajilla, amigos, pero déjenme les cuento la triste historia. Vean, es, o sea, es toda una vajilla completa, muy bonito, muy, este, tiene muchos estilos, colores, la talavera. Entonces, pues bueno, vamos con el story time. Resulta y resalta, mis tales, que pues mi vajilla toda bien chula y toda. Este, yo la lavé, cuando me la trajo mi viejo, la lavé y inmediatamente la puse en mi cocina. Y mi cocina se veía, yo sentía que se veía espectacular por mi vajilla de talavera. Bueno, resulta que empiezo a ver yo que alguno de mis platitos se empezaron a perder, que vienen siendo estos pequeños. Yo vi que algunos se empezaron a perder y creo que me, uno o dos de estos también se me perdieron. Entonces, entonces, amistades, yo dije, ah, no, no, tanto tiempo que esperé para que me trajeran mi talavera. Y aparte, tan bonita y tan cara que está, haberla traído desde Guadalajara para acá, para que se la metan en donde no la voy a encontrar. Porque, por descuidados, y cuando me refiero a que se me empezaron a perder, quiero decir que me las empezaron a quebrar. Me empezaron a quebrar que un platito, que una tacita del café y que, ups, se me cayó. Ay, amistades, yo me ataqué. Me ataqué al punto de que yo agarré, compré una caja y fui y quité toda mi talavera. Todas, amigas, porque viene hasta una jarra y todo eso y yo la tenía así muy bonita y todo. Y que yo comienzo a ver que me empiezan a faltar que un platito, que una tacita. Y dije yo, ay, no, echen para acá mis platos, mi vajilla de talavera, coman en otros platos. Así es de que, bueno, dije yo, ya que ellos estén más grandes, que se enseñen a cuidar las cosas, o ya que de plano ya no vivan en casa, vuelvo a sacar mi talavera, porque no me la van a destruir. ¡Gracias! Bueno, amigos, después de un merecido descanso y haber ido por recuerdos, ya regresé para seguir con este caos. Y bueno, amistades, aquí en esta caja tengo toda mi vajilla de talavera, ya por fin, después de estar buscando en cajas, ya tengo toda la vajilla completa en esta caja. Así es de que, pues bueno, ahora sí, continuemos con esta limpieza, depuración de año nuevo. Bueno, amigas, tenemos la primera pérdida. Que, pues le volé las orejas y la cola y todo al pobre conejo. Entonces, pues bueno, se hicieron añicos, no tiene arreglo. Así es de que, pues bueno, ahora ya es basura el pobre conejo, solo por existir. Y ya tengo esta caja aquí con cosas jalovineses. Va a ir hacia arriba, arriba de la talavera, porque estas son cajas chicas y las de aquí detrás son cajas más grandes. Así es de que, pues bueno, ahora, ¿dónde está la tapadera? Voy a buscar la tapadera, ponérsela y, ¿qué más? Ok, una caja menos. Yo quiero saber dónde está la tapadera de esta porque no la veo por ningún lado. Así es de que, pues bueno, vamos a ver qué sale. Desocupé esta caja para poner más cosas de Halloween, porque estoy viendo que sí tengo demasiado de Halloween. Entonces, pues bueno, van a ir aquí y la voy a poner, esta la voy a poner mero arriba. Hasta acá. Y ahí voy a comenzar a echar cosas que sean para Halloween, como esta bolsa llena de calabazas. Va para arriba. Allá arriba. Porque es de otoño Halloween. Y esto es de verano. Es con lo que decoro para el día de febrero del amor y la misa. Y esto es navideño. Y, pues aquí hay más trastes y más trastes y más trastes. Estas son cosas random. Son cosas de cuando mis hijos estaban pequeños, amigos, vean. De cuando iban al pre-kinder y al kinder y que comenzaron la primaria. Les compré esto y todavía lo tienen. Vean. Creo que estaban, sí, estaban en pre-kinder cuando se los compré. Y estas también las voy a necesitar amistades. Así es de que estas las voy a poner a la mano para la maleta. Y, pues, son bolsas para zapatos, miren. Y aquí en estas bolsas he hecho los zapatos y luego la maleta. Y aquí en esta bolsas, ya tengo la mano. Amén. 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 Y bueno amigos, ahora sí se llegó el momento. Vean, todas las cajas que yo tenía aquí, ya las retiré, ya las llevé y las organizé en el cuartito. Ese es mi caja de maquillaje, que la voy a estar necesitando, así es de que ahí la tengo por mientras. Esos son juguetes que mis hijos usan cada que vienen acá abajo, así es de que ahí la dejé. Pero bueno, vamos, continuamos. También aquí el área de lavado ya barrí. Y acá donde es de los gatos, como pudieron ver también estuve, ya le di una lavada ahí, ropa que tengo que acomodar. Y bueno, ahora sí, así fue como quedó el cuarto del terror. Que bueno, ahora sí ya sé qué es lo que tiene cada caja. Ya organicé muy bien todas esas cajas que están ahí, pues las acomodé a según cómo uso las cosas. Y pues bueno amistades, les cuento que me hicieron falta cajas. Yo creo que voy a tener que comprar como tres o cuatro cajas de esas, porque vean, aquí todas estas cosas random que ya no alcanzaron caja. Eso de ahí también, eso de ahí, eso de ahí también ya no alcanzó caja. Y bueno, todo esto son para las decoraciones del árbol que están en la planta de arriba. Así es de que pues bueno, esos contenedores no los quiero tirar, ahí se quedan. Y bueno amigos, ahora sí ya me vine a recostar un ratito porque me duele la espalda y me duelen los talones de andar para allá y para acá. Y como pudieron ver todo lo que hice, anduve esculcando caja por caja para reorganizar todo lo que había. Entonces, pues bueno amistades, yo solamente quiero despedir el vlog más limpieza de fin de año. Y bueno, pues si te topaste con este video y no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas si mi contenido fue de tu agrado. Y bueno, amistades, nos vemos en un próximo vlog más. Bye.